En el vídeo anterior vimos cómo marcar las pistas con nuestra CNC, pero nos faltan los orificios. Así que en esta vamos a ver cómo marcar los orificios, son los puntos que tenemos ahí. Adicionalmente a los orificios vamos a marcar el contorno de la pieza para poderla sacar de la baquelita. Vamos a ver en el vídeo de hoy cómo se hace. Para terminar de hacerlo vamos a buscar nuestro programa de edición de impresos EasyEDA, que es el que recomiendo. Me ha ido muy bien trabajando con él. Es un programa en línea. Podemos acceder desde cualquier parte. Es completamente gratis. Yo lo hago a través de Google+. EasyEDA, además de que es multiplataforma, vamos a poder hacer circuitos esquemáticos, vamos a poder realizar los impresos, los montajes, vamos a poder compartir información. Realmente es un programa muy bueno y que es gratis. No necesitamos comprar licencias ni nada. Inicialmente lo que hicimos fue crear un nuevo esquemático. Entramos por acá a crear un nuevo esquemático y luego hicimos un PCB con ese esquemático. Este fue el esquemático que hicimos en el vídeo pasado. Deben verlo para que aprendan cómo lo hicimos. De igual forma en el vídeo anterior donde estábamos haciendo este LED intermitente con un 555, luego hicimos nuestro PCB. Les mostré cómo crear las pistas adecuadas para la CNC, que deben ser lo más anchas posible, que se nos permita. Aquí podemos ver que son de 90 milímetros de espesor y que los orificios, que normalmente vienen un poco más grandes, voy a quitar acá los componentes. Estos son los orificios, los pads. Están súper pequeños. Normalmente vienen mucho más grandes. Como vienen originalmente, se los voy a colocar. Vienen más o menos de 40 y de ancho 60 y 60, más o menos. Así es como vienen originalmente. Pero como les comenté, la CNC comete un error al tratar de taladrarlos. Porque no solamente va a taladrar en el centro, sino que va a intentar hacer el contorno. Y al tratar de hacer este contorno sobre el cuadro, este contorno nos va a abrir la pista. Si la pista da conexión entre estos dos elementos, al hacer esto nos lo va a separar. Necesitamos que sólo haga los puntos. Para esto fue que hicimos de convertir todos los pads en pequeños orificios. ¿Cómo lo hacen? Si no lo han visto en el video pasado, lo que hacemos es primero el orificio. Lo mandamos a cero, para que no nos quede orificio interno. Y la anchura y la altura la dejamos en diez. Eso es lo que hacemos. Ya tenemos entonces los puntos y el contorno, que es el que vamos a utilizar para sacar la pieza. Podemos visualizar las otras capas. Salvamos el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y nos vamos a exportarlo. ¿Cómo lo exportamos? Vamos a Archivos, Exportar. Lo salvamos como una imagen de tamaño real. No vayan a cambiar esto. Capa fusionada. Pero esta vez, al contrario del video pasado donde sacamos las pistas, no colocamos capa superior. Dejamos solamente capa inferior. Dejamos este en blanco y negro. Y le decimos exportar. Aquí ya lo hace. Si se dan cuenta, me deja marcado solamente los orificios y el contorno. No como en el anterior. Este fue el del anterior video, que me sacó las pistas. Lo guardamos. Yo sé que hay otras formas de hacerlo. Después se lo voy a enseñar. Podemos utilizar ArcCAM, MasterCAM, algunas de ellas. Pero esta es la forma más fácil. Lo que estamos haciendo de una u otra forma es generando tres capas de fresado para la CNC. La primera que fue esta. Esta fue la que hicimos en el video pasado. Las pistas. Y en el que estamos haciendo el día de hoy van los orificios y por último va el borde. De esta forma son los tres pasos para hacer una PCB. Con los otros programas, después lo vamos a ver, es un poco más complejo y alguno de estos programas hay que pagar licencia, así que se complica un poco más. Por eso les estoy enseñando con Easy IDEA que es mucho más económico. Algo importante de Easy IDEA es que yo puedo compartir mis proyectos. Puedo dejarlos en la nube para que otras personas lo puedan retomar. De igual forma, Easy IDEA nos sirve para hacer simulación. Aquí no tiene los valores reales, ya que lo estaba utilizando solamente para hacer el impreso. Pero si yo le coloco valores de los que voy a utilizar en mi circuito, puedo hacer la simulación antes. Vean un video anterior que hice también de Easy IDEA, donde mostré cómo se hacía la simulación y cómo podemos verlo funcionando antes de montarlo. Ahora nos vamos a Inkscape para transformarlo en código G. Lo que necesitamos son estos puntos, transformarlos a código G. Cómo transformarlo a código G nos lo enseñó a hacer el profe David. Aquí está el canal de él. Él tiene varios videos de cómo descargar el programa que lo transforma después de vectorizarlo. Cómo escribir letras, cómo hacer imágenes, fotos, cómo hacer el relleno. Yo lo voy a hacer muy rápido, pero recomiendo que se vean los videos del profe David. Estando en el programa, para vectorizar imágenes y pasarles a código G, vamos a Archivo, Importar. Aquí tengo la versión 3, porque los otros son los anteriores. El de los orificios. Lo abro, aquí lo tenemos, me lo llevo a la posición 0,0. Recuerden que esa posición 0,0 es la que me define el Home de la máquina. Así que voy a llevarla a la parte inferior izquierda. Ya estando ahí le doy un poco de zoom para poderlo ver mejor. Y recuerden que esta imagen está al derecho. Yo como la voy a hacer por la capa inferior, debo voltearla, ver el reflejo de ella. Como no lo hice, eso lo puedo hacer aquí en el programa, pero como no lo hice, lo corrijo aquí en el programa de vectorización y conversión a código G. Así que debo generar la imagen, voy aquí donde dice Reflejar y lo giro. Eso mismo hicimos con las pistas, verifiquenlo en el video anterior, para que todo nos coincida. Entonces ahora si nos vamos a Trayecto, Vectorizar Mapa de Bit, aquí ya lo tenemos, lo actualizo. Aquí lo logro ver, pero lo veo muy desvanecido, casi no, y probablemente no me va a tomar todos los puntos. Así que lo subo por ahí hasta 90, hasta 0.9. Así que lo subo a 100, si lo actualizo me sale una mancha negra demasiado oscuro, 0.99. Actualizo, ahí se ve mucho mejor, puedo bajarle un poquito. Actualizo 0.9, yo creo que ahí le alcanza a tomar los puntos. Le digo OK, cierro y debo verificar, dando doble clic, que él me generó puntos donde hay cada uno de los puntos originales. Si esto es así, quiere decir que la CNC lo va a tomar. Ya puedo marcar esta imagen que utilizamos inicialmente, la borro y esta nos la llevamos al punto 0.0. Estando en el punto 0.0, la magnifico un poco la grande, le doy zoom, para hacer lo mismo que hicimos en la otra. Vamos a quitarle el contorno. La primera capa fue pistas, la segunda es orificios y la última va a ser contorno. La marco, lo que vamos a hacer es quitar este contorno, le doy suprimir del lado derecho, sin ir a tomar los puntos, sin ir a quitar los orificios, solamente el contorno. Lo borramos, nos quedan estos otros tres del contorno. Y aquí ya me quedo listo. Lo marcamos con la selección, trayecto, objeto trayecto, trayecto, desvío dinámico. Ahí estando marcado, le damos en extensiones, eco de tools y nos vamos a puntos de orientación. Aplicamos, esperamos, cerramos. Aquí creo los puntos de orientación, nos dice que es el 0.0 para la máquina. Volvemos y seleccionamos los puntos, extensiones, eco de tools, biblioteca herramientas. Dejamos el cilindro, aplicamos, cerramos, minimizamos un poco. Nos vamos aquí a la edición de texto. Vamos a utilizar una broca para fresar de un milímetro nada más y el fit es de 100. Después de eso podemos retirar para que no nos distraiga, no importa donde la dejemos. Volvemos y marcamos nuestros puntos. Le damos extensión, eco de tools y trayecto a código G. Nos vamos a preferencias. Esta ya no es pistas de LED, sino éste es... Estos son los puntos, orificios, como lo quieran llamar. Recuerden que la extensión es NGC. Nos devolvemos a trayecto y ahí sí le decimos aplicar. Ya podemos cerrar. Y aquí ya podemos ver cómo lo va a hacer la máquina. Ella va a entrar y va a marcar cada uno de los puntos. Y se va a mover un poquito. Ahí ya están las perforaciones. Aprovechemos y creamos un nuevo proyecto para generar el marco. De una vez. Archivo, nuevo proyecto. Volvemos a hacer otra vez lo mismo. Importar. De los orificios que eran más fácil. Lo abrimos. Lo acercamos al punto cero. Maximizamos un poco para poderlo ver mejor. Hacemos la imagen. Y nos vamos a crear el trayecto. Lo vamos a pasar a Mapa de Bit. Actualizamos. Aquí lo podemos ver. Pero a veces queda muy grueso y queda doble. Entonces lo que hacemos ahora es irnos hacia abajo. Nuevamente funciona bien por ahí en 0.1. Actualizamos. Aquí hay un pequeño corte. No nos sirve. Así que lo subimos un poco más. Actualizamos. Ahí ya rellenó el corte. Le damos OK. Cerramos. Y ya podemos borrar. Ya podemos borrar el original. Veamos bien. Como lo hicimos tan leve como en 0.1. De una vez nos quitó los puntos y nos lo dejó listo. Y no debemos hacerle nada más. No es necesario quitarle los puntos porque ya lo hizo. Nuevamente. Trayectos. Ojetos. Aquí vemos cómo va a ser. En algunas partes lo voy a hacer doble. Es insuficiente. Con una sola lo voy a quitar. Pero apenas termine la paramos. Ya estamos listos. Entramos al Universal Gecko de Sender. Conectamos el Arduino. Abrimos el puerto. Vemos que haya conexión. Importantísimo. El punto que se marcó como Home. Cuando hicimos las pistas debe ser el mismo punto de inicio. Y nos debe coincidir. Si no lo coinciden, lo van alineando con los puntos de forma manual. Ya que si no va a perforar donde no es. ¿Qué hacemos de diferente? Antes de que empiece a sonar el Mototool. Ubicando ese punto cero. Recuerden que después de que lo hayan ubicado lo resetean a cero. Vamos en Z a bajarlo un poco más. Que alcance a perforar la baquelita. Que alcance a tocar la madera. Ya no va a ser el cero exacto. En X y Y sí. Pero en Z va a ser un poco más profundo. Entonces vamos a hacerlo. Empezamos a bajar. De a poco va bajando. Debe estar perforando. Hasta ahí es donde vemos que ya toca la madera. A ese le damos Reset. Este es nuestro nuevo punto cero. Donde va a iniciar. Vamos a buscar nuestra primera que es el de los puntos. Entonces puntos o los orificios. Lo abrimos. Y estamos listos para enviarlo. Pero antes encendemos acá nuestro Mototool. Y lo enviamos. Ya por último lo volvemos a ubicar en el punto de home. La bajamos lo suficiente. Manualmente. Ya tanto la bajamos hasta que rompa ya. Le vamos a mandar el marco hasta que rompa ya la baquelita. Y ya está llegando hasta el fondo. Reseteamos que es el punto cero. Cargamos nuestro nuevo archivo. Vamos a buscar lo que es el marco. Lo abrimos. Y se lo enviamos. Ya después lo que hacemos es soldarlo. Y nos queda nuestro circuito ya ensamblado. Espero les haya sido útil. Les gusten los videos del profe García. Y nos vemos en la próxima clase. Buen minutes. Gracias por ver el video.